Bueno, Ariel, ¿la primera final de la fusión? Sí, digamos, con esfuerzo y sacrificio. Hemos llegado a la final. El campeonato pasado, los muchachos han llegado a la semifinal y no se le ha dado, digamos. Y ahora, gracias a Dios, vamos, estamos en la final. Y esperamos que nos vamos con todo a ganarlo. Como si era, ganamos. ¿Contáme las sensaciones del penal? ¿Cuándo entró? ¿Cuándo se lo acajó Diego? No, tranquilidad. Me volé el arma al cuerpo porque era la penal, digamos, la tenemos que hacer, si no, ya veníamos afuera, perdíamos. Bueno, era la pena decisiva y gracias a Dios ha entrado. ¿Dejaron afuera uno de los favoritos? Sí, sí, Juan, muy bien, Juan, muy bien. Pero no solamente no lo nuestro, por eso estamos ahora en la final. ¿Cuál es el secreto de la fusión? No, muchos sacrificios, muchos sacrificios, huevos, porque las ganas nos sobran, así que ese es el secreto. Siempre, siempre, dejando todo en la cancha. Ariel, felicitaciones. ¿Tiene alguna dedicatoria a la clasificación? Ay, muchas gracias. Y sí, digamos, a todos los muchachos, a mis amigos que me vienen a aguantar siempre, a mi novia, y eso nomás. Gracias, Ariel, felicitaciones.